Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha confirmado que las dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna previenen hasta un 90% las hospitalizaciones relacionadas con la nueva cepa del virus. Las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 de ARN mensajero, ya sea de Pfizer o de Moderna, son un 90% eficaces para proteger contra las hospitalizaciones relacionadas con la variante Omicron. Así lo confirma un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La tercera dosis se ha demostrado efectiva en un 82% en la protección contra las visitas a urgencias relacionadas con la variante. Esta cifra aumenta el 94% en el caso de la variante Delta. Este estudio se ha llevado a cabo en 10 estados del país norteamericano entre agosto de 2021 y enero de 2022. Su publicación supone la confirmación de la importancia del refuerzo en la vacunación contra la COVID-19 y en especial contra Omicron cuya transmisibilidad es mucho mayor que las otras variantes.